hola qué tal amigos bienvenidos a zona fantasma y estamos de regreso con isla del cielo ya pido recita cómo están aquí andamos construyendo el portal que está medio cabrón hacer este pedo señores en esta nada fácil seguimos creando el molde para que ustedes vean qué pedo y va y pues ahí va quedando pero pues aquí señores no se puede desperdiciar nada si lo hacemos mal pues valió madre hay que aprovechar todo al máximo sin más ni menos valió madre la pichagua salió al revés se te va el agua se te cuela el agua huevo raza ahí sale ahí vamos en este pedo ahí vas lo aquí vamos a continuar con qué pedo qué pedo soy yo soy yo casi te caigo en la cabeza pero no no me asustes miren ya no vamos a ir para él el cielo para el cielo digo para el infierno qué hay que hacer ir al infierno y qué madre tenemos que hacer ahí tenemos que ir y tenemos que no sé agarrar a ver qué más podemos encontrar por allá porque recuerden que también tenemos que buscar un disco un disco que está roto según entonces hay que encontrar ese disco no sé si va a estar acá o va a estar del otro lado o qué pedo es cierto entonces tenemos que encontrar ese disco tenemos que no nos aparecen animales necesitamos lana mucha lana para para hacer la lana de colores de cada color así de raza necesitamos la lana de cada color porque esto se nos hay chequen ahí en los abajo en la descripción de este vídeo están todos los challenge todas las pruebas que tenemos que hacer en este mapa entonces vayan revisando y nos van ayudando con sus comentarios qué es lo que tenemos que hacer así es raza cómo lo podemos completar más fácil más rápido con la chisla que tenemos lava uy aquí se va a requerir hacer un movimiento acá medio maguiber esco y eso es lo que estoy viendo yo de cómo vas a poner la lava y el agua va a decir ahí voy a que poner una vez más que más lo voy a cerrar aquí para que no vea una cortina falta la chica y demostrando necesita agilidad de mouse más bien ahí está en algo de phantom no viste no pero te voy para arriba a pichí phantom ven a ver del otro lado sí 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 mira ponte ponte de este lado pongo de este lado para que la raza vea pero que es el que arriba está ahí trépate trépate que puso una escalerita y abajo en la baja debate a ver a cambio las cubetas de orden porque es importante está bien el hueco ahora sí que vean el hueco si estás viendo el hueco o no si el hueco la verdad no pensé que me fuera a salir pero salió salió tenemos portal ahora señores ya no más hay que ir a una pincha araña peludos que te gustan allá abajo no tenemos portal señores ahora lo de los diamantes y ese pedo tenemos que ver como madre se hace por la neta no tengo ni idea solo sé que un hueco puso mesas de crafteo al idiota y listo pero no no tengo mucha idea así que ahí nos vamos a tener que apoyar con la herramienta básica de información todo minecraftero todo minecraftero youtube ay déjame ay espérate que no te maten oh se puso un rebelde la pincha araña a ver hija de la chingada ven pa'ca y no me andan mordiendo el culo dale dale a ver yo tengo el único que me muerde las nalgas es phantom ay estúpido jajaja a ver phantom vamos a hacer una y mire se esconde no seas miedosa no seas miedosa en la pata eso ya la mate excelente va a hacer encendedores y le agarre los huevitos ya esta encendedor listo señores entonces encendedor también eso mire y miren ahí está el enderman no te estoy viendo wey oh estamos yo necesito algo de comer porque ya me estoy muriendo eso es lo único que tenemos pura pinche carne de zombie pura carne de zombie y agarraste todo lo de la piscinita no, no ha agarrado no hay bastante no hay nada yo pasé ahorita no pues que debemos de estar aquí para que caigan eso es lo malo de las trampas de aquí o no ahi esta mira ya empiezan a caer espérate pinche araña ok bueno ya agarre carne de zombie lo que sea esta pinche araña estaba muy gorda voy a echar los peditos verdes cayo muy acá muy locamente otro 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 eso vamos a hacer vamos a hacer una espada de piedra todos los capitos van a hacer espadas de piedra porque me matan y me pegan para mis jajaja pero bueno vamos al infierno ya tienes tu espada este si tengo no, no voy a llevar el arco porque ah ya no hay para meterlo ahí jajaja pero te lo voy a guardar en el otro ya se esta llenando ese baúl a ver no voy a llevar vela ni nada pura espada ya con el infierno señores vamos a averiguar que pedo con eso con como se hace lo de los diamantes si lo logramos hacer pues vamos a poder continuar muchos challenge y por lo pronto no logramos hacer eso pues falta el agito para los pinkies peces si nos falta pescar espérate manto me voy a empezar a oscurecer esta madre ah pinche araña cuando no tengas miedo yo te protejo ahi si espérate ya con mi a ver ya tengo mi ya tienes el encendedor si si ya vente para pásamelo para el cigarrito bueno te paso para que prendas esta madre para que le des pila a ver pues ahí va échamelo phantom le va a la pila este pedo bueno pues échale donde se le echa abajo ahí en medio bueno si abajo en la pie donde quieras tú échale ahí está ay wey ay wey ay wey que emoción bueno raza yo creo que esta es una de las más difíciles no? si esta es una de las más difíciles conseguir eh hacer el portal principal y ahora al reward se trata de cruzarlo y no mas va haber que preocuparnos de los diamantes pero vámonos si vente pantom vamonos Ay, me estoy mareando Me sacaste, güey Me empujaste del pinche portal Yo sí paseo A la verga, ¿qué es esto, güey? No vayas a destruir el portal porque me quedo atrapado No mames, fantón No vayas a pegarle a nadie, güey ¿Por qué no? Porque nos va a cargar el payaso si le pegas a alguien No más camina, camina y huye No le pegues a nadie Me están pegando a mí Pero son las bolitas, las bolitas sí Pero sí por error, le llegas a unos pinches, güecitos Ya valió madre Ok, voy para arriba ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? Parecía una megabola ¡Ay, me caigo! ¿Ya te mataron? Me botaron las bolitas Te botaron las bolas Ahí va el alcapón otra vez, señores No puede ser que estos putos sean tan así, tan culeros A ver, ¿dónde están mis cosas? Aquí está la pinche bolota de mierda que me tiró hace rato Necesitamos hacer una casita ahí adentro Mira qué más lava Voy a llevar tierra A ver este Hazte lo que quieras, güey Una pala No tenemos pala Un pico Güey, pero aquí no veo piedra amarilla ¿Dónde madre piedra amarilla? Tiene que haber en alguna parte Una espada Madre culero, véngase por acá Que la pura manita pareja Me voy a chingar estas pinches bolas de mierda Saltarinas Quítese por la picada, cabrón Ahí está, ¿eh? ¿Qué pudiste? Bueno, hoy ya tengo algo como que para hacer la manzana dorada, ¿eh? No sé cómo se hace ¿Qué fue lo que agarraste? Unas bolitas amarillas Amarillas, rojos y verdes Oh Madera, madera Oh, palitos, palitos Ay, putos Ay, güey, ya se hizo más grande Ok, ahorita voy con mi espada No, al bitch espada te la van a meter por las nalgas Que feo Vamos a acabar aquí para esconderme Vamos a dejar esto también Esto por acá, esto por acá Y vámonos Ay, güey Ay, güey Güey, no te hace nada Pero le están empuje y empuje, güey Ay, güey, no es el granote Si te hace algo Otra vez ¿Te mataron? Magma Cube Es que no traigo espada, güey Sí, no, yo ahorita voy a hacer una casita ahí Por lo menos para ahí Planear la estrategia Que es lo que vamos a hacer Sí, señor Está muy extreme ese pedo, la neta Llevo tierra Uy, güey No sé que era más fácil Uy, ese mal Ay, me mata, me mata Me quemo Ya valiste, madre Ya valí, solo salí Me dura más un pedo en la mano Que tú en el infierno No, 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 no Terrible, señores No, ya perdí todas mis cosas Están allá Ah, me voy solo así, no importa A ver, déjame pasar A ver, agarro una espada Espérate, déjame agarro una espada No, ahorita agarro todo lo que estoy No, no me desencontrar ni madre Vas a ver ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? Ya, ya me quitaron un corazoncito estos Vámonos a agarrar polvora, huesos Polvora Uy, pinche creeper Vamos, vamos Tú puedes, phantom Vamos a darle en la madre Vamos para acá, pinche raza diabólica Ay, ya vi mi espada, ya vi mi espada Eso ¿Y dónde está mi tierra? Uy, me quemo Arriba, aquí hay, aquí hay, aquí arriba Venga, putos, vengan ¿Dónde es el culero? Aquí arriba, mira Voy a llegar acá arriba Que me alcancen los pinches cubitos de magma estos Ven, puto Aquí no puedes subir Vénganse, vénganse Arriba, güey Eso Aquí sí se la pelan toda, eh Todita Nada, por la retaguardia me están llegando Ahí me están llegando de a dos, güey Eso Uy, ¿dónde está? Mames, son un chico, güey Quémense a la verga, no se haga algo Ah, me estoy quemando Me estoy quemando, güey Ah, fuck No, 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 no ¿Qué pasó? Acá vamos a morir Acá vamos a morir Recupera, 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 recupera Recupera, recupera ¿Cómo vamos a esconder, güey? Ah, la madre Un... Un spawner Sí Encontré un spawner de monstruos A ver, necesito Y tengo tres velas, güey, para ponerle velas a esa madre para que no aparezcan Velas, ok Llevo unas velas Así es, necesito unas velas para ponerle alrededor de esa pinche cajita Y el otro debe estar allá A ver, voy corriendo, corriendo A ver, güey, yo también voy para... no llevo ni madre ¿Qué me llevo? Ay, me pasé Un pico, güey, voy a llevar un pico Ahí está, eso ahora sí Está en la punta de la montaña donde yo estoy parado Ahí está el spawner Tienes que poner en todos los lados del spawner Tienes que poner una velita para frenarlo Ok Yo se lo pongo A la madre Ay, güey Ah, no me dejó ni pasar No, y las pinches velas las tiraste aquí, ¿verdad? Sí, ahí están Pero están saliendo del portal Ya me chingaron a mí también No señor, está perro Está perrón, ahora sí Con todo Ay, Jengo Salí con las velitas en la mano Pero ya me mataron No, ahí caí en la lava, güey Voy yo Esos güeyes no se quitan, cabrón Ahorita sí ¿Llevas velas? Este, no, pero voy a agarrar las que estaban ahí Y ya no hay No, pues cayeron en la lava Agarré una espada Ay, me caí en la lava Me tiraron a la lava esto, güey Deja, a ver, necesitamos una estrategia Necesitamos hacer Mira, ya sé lo que vamos a hacer No, vamos a ir al infierno, güey Vamos a salir del portal Y en putiza Vamos a poner la de ellos, güey En putiza, ahí alrededor del portal Ajá Va a ser una casa Nuestra casa va a estar ahí alrededor del portal Ok Y así ya tapamos los güeyes Y ya vamos planeando la estrategia Por lo menos Para que no nos estén dando para nuestros chicles Sí, porque nos están dando fuerte esos Como quiera que yo estoy cortando madera Para Ay, güey Ay, señale la trampa a tu gente Oh, sí, la trampa Para que vean que la trampa jala, señores Y jala bien cabrón Bueno, miren Lo que está ahí arriba Ay, eso Eso que me cayó es los monstruos Están cayendo de ese hoyito Y viene para abajo Y se parten en la lava Así es, señores Como le gusta al phantom Que le caiga el monstruo en el hoyo Uy Oh, sucio phantom, eh Bueno, ahí viene la araña Viene la araña voladora Ahí viene, viene Está viendo para abajo Ahí viene Uy, qué bonito Y bueno, esa es la trampa Y aquí agarramos todo lo que Nos van dejando Lo voy a meter al Al paulito Y me voy para el Infierno ¿Llevas velas? Ah, ya apenas las voy a hacer, güey Si quieres verte al infierno Y empiezas a poner bloques Ok, ya llevo bloques Llevo 61 A ver que no me los No, llévate mel No seas malo Leo, si es que Si es que llegas al infierno, va No creo Ya nos volaron parte de Del piso Del ¿Cómo se llama? Del portal Mientras no vuelen el portal Todo está bien, güey El portal creo que no lo van a poder volar Porque es Ay, un charaño No, me van a matar Ya me voy Ok ¿Cuántos ni al infierno me va a llegar? No, ya no va a llegar el phantom Dos contra uno Vayanse al lado El propio canal, eh La madre, raza Este pedo no está fácil, eh No, se puso más difícil esto Ahí está, ya parece En vez de que se ponga fácil Parece que se nos complicó la cosa, va Si, se puso más dura Yo que dije Ay, phantom Shhh Estos son intimidades El phantom se le puso más dura a la cosa Se le puso más dura a la cosa A ver, este Ya no tenemos para hacer Ay, ¿qué hago con el arco? Eh, ¿qué? No, este Quería hacer una espada Pero voy a hacer Para matarlos Que están allá A ver No te estoy viendo Ok Uy, se apagó el portal Nada más préndelo otra vez ¿Con qué? Con el encendedor Que no tienes Que no tengo Voy a tener que hacer uno ¿Dónde queda el encendedor? Yo no sé Allá en el otro lado Bueno, es uno Ahí hay iron, como quiera Pues ya no quiero desperdiciar Pinche iron Bueno, como quiera Si hacemos el replicador de De materiales Que lo vamos a tener que hacer Para lo del diamante Pues ya el iron viene Saliendo del sol Ahora señores Pues lo vamos a hacer Pinches armaduras acá bien locas Sí, yo creo que vamos a necesitar armaduras Para eso Porque solo así No te estoy viendo Y se hizo la luz Ahí está Ahora voy a regresar El soplete ¿Quieres que te soplete? Uy Mejor le cierro aquí Para que tengamos un poquito más de intimidad Ok, Phantom ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Arco y flecha Pero ya lo devolví Arco y flecha Ok No, vamos nada más con puros bloques Sí, por los bloques Ya tengo 48 de piedra Y con eso me voy Yo pienso que tenemos que ir los dos al mismo tiempo Para que se dividan los Sí Monstritos estos ¿Vamos a hacer de piedra o de...? Ah, de piedra para que aguante Ah, de piedra para que aguante Si no, no aguanta ¿Tienes piedra? Yo tengo 48 acá Si quieren nos la dividimos para empezar Tienes un problema No, pues déjame agarro piedra de la madre Este, perdón Simón, ve a traer ahí Y aquí siguen cayendo todas nuestras cosas Esta pinche trampa está excelente Van cayendo Quieren ir a ver ahí arriba cómo está Quieren que me meta al spawn de monstruos Uy, ¿cómo estar ahí arriba? Voy a acercar A estar infestado de monstruos eso Voy para arriba, voy para arriba ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? A ver, aquí nos resumamos Miren nomás Miren nomás No se mira nada Ahí está Se está matando entre ellos Hola, ¿cómo están? Uy, se está pasando ¿Pero qué? ¿No reventó un creeper allá arriba? Sí, pero no pasó nada Solo se mató entre ellos Ay, güey Pero no puedo bajar O está glitchando ¿Qué pedo con ese? Ay, güey Mírate También están cayendo aquí encima Ay, güey, voy cayendo yo No, Phantom Casi me mata Ok, ya Ya tengo bloquecitos Vamos Espérate que yo estoy bajo Uy, me está matando Uy, me está matando Hay carne de zombie de la buena Ahí está Medio corazón tenía No, Phantom Ahora sí Ahí voy Vamos a ir a dejar el pico Ya Antes de que nos partan la mandarina No puedo agarrar mis cosas Ok Ok, Phantom Aquí es donde te apuras Porque ya estoy listo Y creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Ya, sí es Ay, güey Ay, cuidado Bueno, chavos Lo vamos a dejar aquí Y para el próximo episodio Nos vamos a meter Y a ver qué pasa Así es, Rosito Hasta luego ¡Ah! ¡Me chavales! ¿Dónde cayó? No, 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 no! ¡Ah! 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 Gracias.